El Balazzo Euskalduna en Bilbao acoge hasta el viernes el séptimo congreso de ECE de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos. Este año la organización ha elegido el lema Dirigir para Crecer. Varias sesiones conforman este congreso, entre ellas la desarrollada bajo el título Demografía y Pirámide Social, Educación, Pensiones y Sanidad, en la que han participado el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Aguirre, el de Sanidad, Rafael Bengoa, y la de Educación, Isabel Celá. Los tres han analizado desde el punto de vista de las consejerías que dirigen las consecuencias de una sociedad cada vez más envejecida y han intentado dar sus claves para afrontar esta situación. El peso de las pensiones en relación al PIB tenderá a ser creciente. La pensión por jubilación pasará de suponer, como supone ahora, en torno al 5% del PIB al 12% en 2005, pero quizás se acercará al 30% en torno al 28% si incluimos las pensiones contributivas y las no contributivas. Entonces, ¿qué es lo que necesitan todos estos enfermos crónicos, que además representan el 75% del gasto hoy en Osakidecha, en el Departamento de Sanidad? Pues necesitamos algo que no nos proporciona prácticamente ningún sistema de salud, que es continuidad. Uno puede tener una enfermedad crónica durante 30, 40 o 50 años y el sistema de salud está, digamos, orientado a curarnos de una cosa aguda, de un episodio agudo de una cosa, pero no está para tenernos en el radar y cultivar con nosotros una relación durante esos 40 o 50 años, autorresponsabilizarnos de la enfermedad, pero con apoyo de administración y el sistema público-privado, pero básicamente lo que es necesario es ofrecer continuidad. La cantidad y la calidad de la educación incrementa la productividad, que será imprescindible para atenuar el efecto del descenso de la población potencialmente activa. Hasta este congreso se han acercado unas mil personas.